El estado de las edificaciones de la Fuerza Pública en Draque y Puerto Jiménez motivaron una reunión entre el diputado liberacionista Gustavo Viales y la viceministra de Seguridad. El legislador se encuentra preocupado por las condiciones que tienen que enfrentar los funcionarios de la Fuerza Pública en zonas de alto volumen turístico en la región sur. Hoy tuvimos una reunión con la viceministra de Seguridad Fiorella Salazar, quien está encargada de la parte de infraestructura de este ministerio para abordar detalles de procesos de construcción e intervenciones de delegaciones policiales en la zona sur referentes a costas y fronteras. El caso de Draque y Puerto Jiménez, que son lugares turísticos que tienen nula infraestructura policial, la intención es recuperar espacios para poder iniciar en un proceso de construcción y que los policías tengan una estación decente. Dentro de la reunión que sostuvo Viales con la jerarca de seguridad, también se tocó el tema de infraestructura policial en Buenos Aires de Punta Arenas. Asimismo, en el cantón de Buenos Aires, tanto la edificación central como en otros distritos, la intención es darle acompañamiento por parte de un crédito que va a ingresar a la Asamblea Legislativa para poder financiar estos proyectos. Tras la junta, se llegaron a algunos compromisos importantes que favorecerían al Ministerio de Seguridad Pública. Mejorar las condiciones de edificación de los cuerpos policiales, así como todo el avituallamiento. Y con la señora viceministra nos hemos comprometido a apoyar en el crédito que viene para darle más recursos a este ministerio, proyectos de ley que yo presenté para que el impuesto a las personas jurídicas sea transferido y también recursos de parte del presupuesto de la República para poder colaborar. Varios puntos en la zona sur tienen problemas por lo viejas y deterioradas que están las instalaciones de la Fuerza Pública.